El Ministerio Pentecostal Central de Atlanta presenta su programa Impacto Evangelístico Un impacto de la Palabra de Dios a tu vida bajo la conducción del Pastor Antonio Manzocro Bienvenidos Es Jesucristo el Salvador Porque la vida y la felicidad Es Jesucristo el Salvador Persevera hasta el final Y tú verás la gloria de Dios Persevera hasta el final Y tú verás la gloria de Dios Padre te damos gracias Por tu palabra Tu palabra mi Dios es vida Tu palabra es todopoderosa Tu palabra mi Dios es nuestra brújula aquí en la tierra Y te pedimos oh Dios Con el poder que hay en tu palabra mi Dios De santificar, de corregir todo De libertar, de sanar, de transformar De renovar las mentes En esta preciosa tarde Hables a nuestras vidas y a nuestros corazones Y fueras también a hablar A todos los hermanos Y a los oyentes que nos escuchan mi Dios A través del sitio cibernético mi Dios Bendigo Padre Altísimo a cada uno Y permita que en este momento mi Dios Sea un momento de una reflexión profunda Hacia tu voluntad Donde todos mi Dios Harán una tremenda reflexión En su conciencia mi Dios Y probarán Señor Su vida, su caminar Con respecto a las escrituras Te bendecimos de antemano Porque hoy el Espíritu Santo Va a producir frutos en cada uno de nosotros Frutos oh Padre Altísimo Apetitosos Y frutos agradables delante de tus ojos Reprenda mi Dios Al diablo y a sus demonios Y permita que tu pueblo Ande con poder en el nombre de Jesús Amén Y amén Amados pueden tomar sus respectivas sillas Y en esta gloriosa tarde Presten atención Y pida al Espíritu Santo Que te dé sabiduría Que te dé revelación Porque esta escritura hermano Es que el Espíritu Santo Nos traiga revelación A nuestro espíritu Para entender Lo que viene del Espíritu Santo Porque hoy más que nunca Entendemos que Dios es Espíritu Y los que se acercan a Él Lo han de hacer también En el Espíritu Porque de otra manera No lo vamos a entender Porque ciertamente Nuestro cuerpo se opone A todo lo que es de Dios Pero nuestro espíritu Siempre está dispuesto A beneficiar lo que Dios Manda en las Sagradas Escrituras Vivimos hermano En un tiempo de confusión En un tiempo En donde hay billones De interrogaciones En un punto En donde la gente hermano Se hace la pregunta ¿Qué haremos? ¿Quiénes tienen la verdad? ¿Dónde está el camino? ¿Dónde está la senda? ¿Dónde está la vida? Pero ante esta avalancha De preguntas Tenemos que refugiarnos En la palabra de Dios La palabra inspirada por Dios La mente de Dios Que es indiscutiblemente Lo verdadero E inequívocamente Alabada es el Señor Pero ante esta avalancha Como sabemos Se han amontonado Muchos falsos profetas Muchos falsos apostores Predicadores hermano Que salen día y noche Sin revelación Hasta muchos de ellos Sin haber nacido de nuevo Y sin conocer a Jesucristo Y sin tener Ninguna experiencia con Cristo Se colocan a predicar El evangelio hermano Porque les gusta Otros lo toman sinceramente Porque es una fuente De ganancia Para vivir mejor Pero para eso Como sus intenciones No son sanas ni puras Tienen que Desciversar Y perseverar Y pervertir Lo que es la palabra de Dios Pero la pregunta Para nosotros iglesia ¿Qué haremos Ante tanta falsedad? ¿Qué haremos Ante tanto engaño? ¿Qué haremos hermano? Cuando hoy día Aún la misma iglesia Está confusa Porque no sabe Donde está la verdad Y sencillamente hermano Esta respuesta Ante esta pregunta Se encuentra En Juan capítulo 14 Versículo 6 Cuando Jesucristo Él dice Yo soy el camino La verdad Y la vida Esa es la respuesta Él es el camino Él es que La verdad Él es la vida Porque la gente Busca hermano Dirección Busca camino Busca sentido Y Jesucristo Dice yo soy ese camino Yo soy esa vida Y la gente hermano Busca la verdad ¿Dónde está la verdad? ¿Estará en el budismo? ¿Estará en el sintoísmo? ¿O es que hay que hacer Una mezcla De tantas religiones Para sacarnos la verdad? Jesucristo sigue diciendo Yo soy la verdad Alabá es el Señor No hay necesidad De mezclas No hay necesidad Hermano del budismo No hay necesidad Hermano del sintoísmo Del hinduismo Del ecnocticismo Del encanque hermano No hay necesidad De recoger aquí Para allá Alabá es el Señor Él es la verdad Jesucristo Tiene la verdad Absoluta Repito Él tiene la verdad Absoluta No necesito Agregar Ni tomar De la filosofía De acá Y allá Porque la escritura Nos dice hermano Que el principio De la sabiduría ¿Dónde está? El temor A Jehová Salmo 111 Ese es el principio De la sabiduría Y proverbios Capítulo 1 También lo dice Que es el principio De la sabiduría El temor A Jehová Efequiel También lo ratifica Que es el temor A Jehová Isaías También lo sigue Ratificando Que es el temor A Jehová Alabá no es el Señor La pregunta es ¿Qué haremos? Ante la anarquía espiritual Ante el desorden Ante el asalto Hermano De nuestra fe Y la doctrina De Cristo Y los apóstoles Que nos enseñaron ¿Qué haremos Como iglesia? ¿Qué es lo que vas a hacer? Cuando están asaltando Hermano En nuestras calles En nuestras comunidades En la prensa En la política En la sociedad ¿Qué haremos Como iglesia? Vive Cristo ¿Qué haremos Hermano? Cuando hay una cólera Una epidemia En el seno De la iglesia Y que cada día Está avanzando Con una rapidez Y cuando miramos La iglesia La iglesia Tiene un virus Hoy día Hermano Un virus Que no saben Ni quiénes son Toda la doctrina Que viene La agarran Toda la enseñanza Que viene La agarran Andan hermano Como el mundo Hermano Probando ¿Qué ha visto Una mujer En el mall Hermano? Que hay tantos Vestidos Toma esta La prueba Me gusta Si me gusta Me llevo Y quita Pone otra Así están Los creyentes Hoy día Probando Hermano Cada moda De doctrina Y enseñanza Si le gusta O no le gusta Pero el asunto El evangelio Escúchame bien Mi amado En Cristo Se lo digo Por amor No es si te gusta Es si es La voluntad De Dios Que sea así En tu vida Porque estamos Hablando Como el mundo Me gusta No me gusta Me gusta No me gusta En el Señor No es me gusta No me gusta Pregunta a los apóstoles Si les gustaba Estar en la cárcel Siendo perseguidos Pregunta a los apóstoles Si era bueno hermano Siendo quemados En la guerra Pregúntale Si era bueno Que lo perdían Todo No hermano Todo te dirán No nos gustó En un momento Pero esa es La voluntad De Dios Y teníamos Que aceptar La voluntad De Dios Hoy ni hermanos Se nos vende Un evangelio Que no dice Que vamos a ser Campeones Que somos Los mejores No dicen Somos príncipes Yo soy un hijo De príncipe No me voy a enfermar No necesito dinero Tengo que tener Lo mejor A mi mi Dios Me dice Antonio A veces tendré Que dejarte Sin comer A veces tendré Que darte Una pequeña Enfermedad En tu cuerpo Para que Me clames más Para que Adores más A veces tendré Que pasarte Por una situación Tan difícil Para que tengas Tiempo de ayunar Y llorar A veces tendré Que pasarse En un momento Que no puedas salir Para que levanta Tu mirada al cielo Y empieces A invocar mi nombre Muchas veces El Señor Permite Todas las circunstancias Y el que tiene La revelación Del Espíritu Santo Dice lo mismo Que dijo Jesucristo Señor Hágase tu voluntad Tu voluntad Se trata De la voluntad De Dios No la tuya No la mía No la de nadie La de Dios Vive Cristo ¿Qué haremos? ¿Qué harás? ¿Qué harás hermano? Cuando hoy día Te ponen A un montón De adivinos Que dicen ser profetas Y un espíritu De adivinación Operando en ellos Por no conocer La palabra De Dios Te miran Te dicen Mañana va a tener Esto Y mañana va a tener Esto Como son mentirosos Nada Sucede Nos han puesto Hermano En el Evangelio Hermano Que dan Cualquier mentiroso Ahí de vendedor Da 10 dólares Y mañana Recibirá 50 dólares Y vamos corriendo Para recibir los 50 dólares Colocando 10 dólares Eso es mentira Del diablo Repito A veces Dios Te dejará sin 5 Pero se encargará Hermano Cuando ya no Puedas Socorerte Y si tienes que Vivir sin 5 Como dicen los mexicanos Por un buen tiempo Para que el se siga Glorificando en tu vida Sin 5 te haré dejar Alabás el Señor Por eso muchos Están perdiendo En el mundo Hermano Creyendo que el Evangelio Es dinero Y dinero Y dinero Alabás si puede Hermano Que haremos Lo primero Que tenemos que Reconocer Son estas 3 Palabras Que dijo Jesucristo Que el es el Camino Ahora que es un camino Un camino Hermano Lo define El diccionario La Real Academia Española Como franja De terreno Más o menos Ancha Utilizada para ir Por ella De un lugar A otro Eso es camino Y Jesucristo Es aquella franja Hermano Que estamos Caminando Yendo ¿Dónde? Al cielo A la presencia Del Señor Cada vez que caminas Por esa senda Te estás Afercando A Dios Alabado es el Señor Alabado es el Señor Entonces el camino Hermano Es el destino Que sigue una persona Nosotros Nuestro destino Es seguir a quien A Cristo Por eso Proverbios Hermano Dice que hay Caminos Que al hombre Le parecen que Derecho Amén Pero su fin Son de que De muerte De destrucción Todos los caminos Hermano Que no sean Jesucristo Son de muerte Son de tristeza Aleluya Son de calamidades Son de droga De alcohol Por eso Aquel que no tiene A Cristo Anda donde La embriaguez Anda en las borracheras Anda en todo Lo que ofrece En este mundo Pero aquel Que conoce A Cristo Aleluya Aprobado Hermano El poder de Dios Aprobado El amor De Dios Aprobado Todo esto Y sabe Que es más sabroso Tener a Cristo Deleitarse En la palabra Que meterse En la droga O en el alcohol Aleluya Aleluya Por eso Muchos de nosotros Aleluya O 20 años 5 años 1 año 10 años No necesitamos La cerveza No necesitamos El whisky No necesitamos El merengue No necesitamos Estas cosas Si no más bien No nos sienta O lo detestamos Porque tenemos Lo mejor Cuando comparamos Esa vida Y comparamos La vida Que tenemos En Cristo Ahora Decimos Es mejor Vivir En Cristo Amén Es mejor Vivir En Cristo Que los deleites En el mundo En el mundo En el mundo Éramos Esclavos 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 Del diablo Unos hermanos Que eran Violadores Abusadores Hasta de niños De sus propias Familias De sus propias Hermanas Eran unos animales Unos animales Unas bestias ¿Quién se atreve A tocar A su propia Hija A su sobrina A su hermana Solo un animal Y vivían Esa vida Y muchas De ustedes Y muchos De ustedes Experimentando Esta abominación Pero sin embargo Cuando vinimos A Cristo Que lindo Alabado Es el Señor Podemos ser libres Aleluya Y el Señor Sepultó Esa mala Confiencia Y nos dio Una confiencia Purra Y nos dio La mente De Cristo Mente De santidad De oración De esencia Alabado Es el Señor Y hoy día Andamos En novedad De vida Diciendo Señor Guía mis pasos Guía mis pensamientos Guía mis actos Alabado Es el Señor Haz lo que tengas Que hacer Conmigo Amaros Tenemos que saber Que el camino Que hemos escogido Es el mejor camino Porque hay muchos Caminos de perdición Unos han escogido El camino de drogas Otros en la prostitución Otros las ganancias Deshonestas Otras a la violencia Otros el abuso sexual Maltrato Violaciones de menores Etcétera Etcétera Pero nosotros Hemos escogido A Cristo Como nuestro camino El camino De la libertad De la salvación De la paz De la felicidad De la santidad A Jehová Jesucristo dice Si elijo Es libertad Seréis Veraderamente Libres Y veraderamente Soy libre Desde que le conocí Y veraderamente Eres libre Eres libre Eres libre Somos libres Porque el nos dio La libertad Alabado Es su nombre Ahora Segundo punto Dijimos que Jesucristo Él dice Que Él es La verdad Y como verdad Hermano Todos nosotros En nuestra mente No tiene que haber Ni una toma De interrogación De una molécula De duda Tiene que haber Alabado Es el Señor Absolutamente Una convicción Total Repito Total Que Jesucristo Es la verdad Y reconocer Hermano Que la Biblia Es la palabra Inspirada por Dios Para revelarse Al hombre Y al mundo Entero Pues la escritura Hermano No dice Que la palabra Es lámpara Y lumbrera A nuestro camino Es la Biblia La palabra De Dios Las escrituras Dicen Que esta escritura Hermano Contienen Promesas Para el Evangelio Porque todo Lo que nos dice Jesucristo Está escrito En esta palabra Y esta palabra Contiene hermano Tremendas promesas Romanos capítulo 1 Versículo 2 Mira lo que dice Alabado es el Señor Romanos 1 2 Rápidamente Rápidamente mija Tome buena nota De estas citas Bíblicas Porque es importante Hermano Que las conozcan Mira lo que dice En Romanos Capítulo 1 Versículo 2 Dice Que él había Antes prometido Por sus profetas En las sagradas Escrituras Cerca de su hijo Que fue hecho La simiente De David Según la carne El cual fue Declarado Hijo de Dios Con potencia Según el Espíritu De santidad Por la resurrección De muertos De quien De Jesucristo Señor Nuestro Él es la verdad Ahí no se pone Otra persona Se cae Y se reconoce Que solamente Jesucristo De antemano Ante la fundación De los siglos Se le fue Escogido hermano Como el único hermano Que nos enseñaría El camino Y que él es la verdad Ahora La escritura La palabra De Dios Que nos habla De Jesucristo Esta palabra Hermano Es completa Esta palabra Hermano Es suficiente Tenemos que Reconocer Esta palabra Que es completa Aquí no hay Nada incompleta Hermano No necesitamos Hermano Los libros De César Castellanos No necesitamos Hermano Los libros Que si de Benihín Y de Joel Austin Y que los libros Hermano De Alay Lama Y que los libros Hermano Del budismo Del sintoísmo Del hinduismo Esta Biblia Está completa Es suficiente No necesita ayuda No necesita ayuda No necesita ayuda Repito Jesús es la verdad Lucas capítulo 16 Versículo 29 Al 31 Dice lo siguiente Lucas capítulo 16 Versículo 29 Versículos 30 29 al 31 Rápidamente Hice la escritura Y Abraham Le dice a Moisés Y a los profetas Que pasa Tienen Que pasa Oiganlos Y que es lo que Sigue diciendo El entonces Digo No padre Abraham Si alguno Fuera ellos De los muertos Se arrepentirán Mas Abraham Que le dijo Si no oyen A Moisés Los profetas Tampoco se persuadirán Si alguno Se levantarán Los muertos Y el verdadero profeta Habla de la palabra El verdadero profeta Habla de la palabra El verdadero profeta Dice Que Jesucristo Es el camino La verdad Y la vida El verdadero profeta Dice Que todo aquel Que invocare El nombre del Señor Será salvo El verdadero profeta Dice Por cuanto hay Un solo Dios Y un solo mediador Entre Dios Y los hombres Jesucristo El verdadero profeta Dice No hay otro nombre Dar a los hombres En que puedan ser salvos Sino Jesucristo El verdadero profeta Dice Arrepiéntense Alabá es el Señor El verdadero profeta Dice He aquí Jesucristo Viene otra vez Alabá es el Señor Estemos listos Estemos pronto Porque el viene otra vez El verdadero profeta No habla de su reloj El verdadero profeta No habla de su traje El verdadero profeta No habla de su casa No habla de su coche No habla del dólar Habla de Cristo Porque sabe que el poder Está en Cristo Alaba la iglesia Estoy borracho en esta noche Estoy borracho Por el Espíritu Santo Las escrituras Hermano Son la guía Infalible El Papa No es infalible La escritura Es infalible Jesucristo Es infalible Significa la palabra La palabra infalible Aquel que no falla Pero sin embargo Esta escritura No falla Esta escritura Es profética Profética hermano Porque de antemano Nos dice los acontecimientos Venidores Y cuando llegue el tiempo Del cumplimiento De esos acontecimientos Se cumplen cabalmente Delante de nuestros ojos Porque está escrito Esta escritura hermano Profetizó de Jesucristo Repito Profetizó de Jesucristo Dos mil años Y vinieron profetas Hombre de Dios En distintas épocas Sofiales Políticos Y todos Hablaron de lo mismo Que refería El Mesías De una Virgen Pero cuando llegó el tiempo La Virgen María Tuvo a nuestro Mesías El Entor Jesucristo De una manera Virginal Milagroso Porque escrito está Porque esta palabra Es infalible Oh vive Cristo Sucedió como estaba escrito Porque lo que está escrito Eso sucederá Alábale si puede Y por eso Proverbios capítulo 6 Mi hija Y Proverbios capítulo 6 Versículo 23 Dice lo siguiente Proverbios Aleluya Capítulo 6 Versículo 23 Esto es lo que dice La palabra de Dios Porque el mandamiento Que es Antorcha Vuestra versión Dice lámpara Y la enseñanza Que es Luz Y camino de vida Para que Las reprensiones De la enseñanza La va a ser el Señor Y según Segunda de Pedro Capítulo 1 Versículo 19 Va a llegar Que estos dedos Vayan bien rápido Segunda de Pedro Capítulo 1 Versículo 19 Dice lo siguiente Mira lo que dice Segunda de Pedro Tenemos también Que La palabra Profética Más que Segura Vuestra versión Dice segura Dice más Permanente Me está escuchando Porque hay los que Todos le están Consultando al Señor Profeta Usted que piensa Dame palabra Dame palabra Porque estoy confuso No estoy seguro Dame palabra Dame palabra Estoy confuso Pero la escritura Que es lo que dice No vaya a consultar A cualquier profetisa Por ahí O profeta Dice ahí Tenemos las palabras Proféticas Más que Más permanente Vuestra versión Dice más segura Antes de que Usted vaya Cualquier profeta Dice la escritura Que tiene la profecía Más segura ¿Cuál es? La palabra La Biblia ¿Qué no? Es la Biblia Y nos han enseñado Siempre Vete al profeta Que te diga algo Y hay una línea De gente hermano Esperando que el profeta Este aquí Y el profeta Y cada uno Profeta Profetízame Profetízame Profeta Como no tiene El Espíritu de Dios Te va a profetizar Lo que te gusta Para el estómago Como dice la Biblia Que son profetas De que estómago Y todo lo que te va a decir Ah Yo veo Un millón de dólares En el banco Y como usted es carnal Hermano Y ahí está La que Que dice Yo veo Una tremenda Unción Sobre tu vida Que cuando pase Hasta los árboles Van a caer La gente anda Con esa tontería La escritura dice La profecía Como Palabra profética Más Segura Permanente A la cual La fe Vienen a estar Que Atentos A que Estáis atentos A la palabra No a hombre A la palabra Hoy día Estamos atentos Hermano Que dijo Aquel que tiene Cinco mil Diez mil Diez mil Personas Que dijo Aquel Fulano De tal No hermano Estí atento Que es lo que Está escrito En la palabra De Dios Vive Cristo Y que dice A la cual La ve Estar atentos Como que Una Antorcha Escucha Hermano Como lo pone Ahí Mira Lo pone Una tremenda Metáfora Dice Como una Antorcha Que ilumbra Que El lugar Oscuro Lo que significa Que el mundo Está lleno De tinieblas Tinieblas Por aquí Y que lo único Que puede iluminar Al mundo Que es La antorcha De la palabra De Dios No me han escuchado No me han escuchado Usted no me ha escuchado Hermano O sea De acuerdo A Pedro El mundo Está todo En tinieblas No hay Otra luz En el mundo Que la palabra De Dios Y quien es La palabra Jesucristo Es la palabra El apóstol Juan En el capítulo Uno dice En el principio Era quien El verbo Y el verbo Era quien Con Dios Y el verbo Era quien Dios Este vino A nosotros Habitó En medio De nosotros Estaba Hablando De quien De Jesucristo Por eso Jesucristo Es la verdad Es la palabra Es la antorcha Que alumbra El lugar Oscuro De acuerdo A Pedro A la base El Señor Y dice Hasta que el día Esclarezca Y el luz De la mañana Salga En vuestros Corazones Entonces El que tiene Que entrar En tu corazón Y cuando Entra Hermano Que pasa Entonces En nuestros Corazones Empieza a iluminar Amanece En nuestros Corazones Hasta que No entre Nuestro corazón Nuestro corazón Está viviendo En densas Tinieblas De pecado Por eso El hombre Necesita Venir a Cristo Y la pregunta Sigue siendo ¿Qué haremos? Presentar al mundo Jesucristo Es la antorcha Que ilumina El lugar Oscuro Pero quiere Iluminar ¿Dónde? El corazón Para cuando Ilumina el corazón Ilumina Todo lo que hay Fuera Cuando tienes Testimonio De Jesucristo En tu vida La gente Lo va a ver Fuera Aleluya ¿Cuánto le glorifican? Está bajando Bien esto Está quedando Muy bien Esto ¿Qué haremos Estamos hermano Ante esta avalancha De tantos profetas Hoy estamos hablando ¿Qué es lo que tiene Que hacer usted? Ahora esta palabra Estamos con Jesucristo Que es la verdad Vamos a hablar Que es el camino Ahora estamos hablando De la verdad Esta palabra hermano Es útil Para enseñar Útil Para reaguir Sabemos hermano Que En esta vida Necesitamos dirección Necesitamos hermano Consejo Necesitamos hermano Que nos digan Que podemos ir aquí Y no podemos ir allá Necesitamos a lo que nos diga Esto está bien Esto está mal Por eso hermano La palabra de Dios Ahí en segunda De Timoteo Capítulo 3 Versículo 15 Veamos Cuál fue el consejo Hermano Del apóstol Pablo A Timoteo Y los historiadores Creen hermano Que esta fue La última Epístola De Pablo Antes de morir La epístola Hermano La carta A Timoteo Mira lo que dice El versículo 15 Ahora dice el Señor Dice que Desde la niñez Hace las escrituras Las cuales te pueden hacer Sabio Para salvación O para la salud Por la fe Que es en Cristo Jesús Ahora versículo 16 Toda escritura Es inspirada Divinamente Y útil Para qué Para enseñarnos La Biblia Nos enseña Solo Si usted Empieza a leer La escritura Habiendo nacido De nuevo El Espíritu Santo Es tu maestro Él te va a enseñar Él te va a enseñar Aunque no Así has ido A una escuela Con universidad Lea la escritura Leala El Espíritu Santo Te va a ayudar Dice para Redarguir Ajá Así que el asunto No es decir Estás bien Dios Te va a enseñar Pero te va a redarguir Cuando cometas Algo malo No podrás dormir Te va a llorar La Biblia Te va a producir Eso Yo no creo En el cristiano Que no sabe arrepentir Porque no conoce Al Señor Los creyentes Hermanos Lloran Cuando en pecado Se humillan La presencia Del Señor Piden perdón Hay hombres Que son tan Orgullosos Hermanos Que no saben Pedir perdón A mí lo que me encanta Es pedir perdón Y no soy menos Hombre Por pedir perdón Soy más Hombre Hermano Delante de Dios Por pedir perdón Y humillarme Hay hombres Hermanos Que no les sale Ni una gotita De lágrima Todavía están Arrastrando Hermano El machismo Que se le enseñó A unos padres Que no conocían Al Señor Que dice Un hombre No llora Mentira Del diablo El ministerio De Jesucristo Se caracterizó En llorar Constantemente Las lágrimas Representan Que ese es Un hombre Con sentimiento Que eres Un hombre Que ama Cuando uno Cuando uno No ama Cuando uno No ama El que no sabe Llorar Usted no siente Nada En él No hay misericordia No hay misericordia Una vez me fui Con un pastor A la corte Porque estaban Deportando A sus hijos Le acompañé Pero cuando El juez Hermano Decretó Que iba A deportar A los niños No pude Aguantarme Me puse A llorar Y resultó Que el padre Es el que Mami me está Diciendo Hermano Y la corte Pensaba Que eran Mis hijos Yo sencillamente No me Mija A unos niños Separaron De su padre Sácalo Del país Es duro Hermano El hombre Que ama Llora Llora Hermano Pues son muchos Ustedes Me han visto Llorar Y lloro Por cualquiera Cosa Hermano Porque aquí En el corazón Hermano Hay mucho Amor Alabar Es el señor Dice para Corregir Para instituir En que En justicia Alabar Es el señor Ahora Amaros Como le dije Antes Nosotros Necesitamos Los libros De Joel Austin Aunque el New York Tante Diga Que es El mejor Vendido Porque la iglesia Hoy ya se mueve Hermano Con las estadísticas Del New York Time Hermano Es que es el Número El New York Time Y quien es New York Time Un montón De homosexuales Pregúntese Si hay cristianos Metidos Ahí Y vamos No es que El número Uno Es el New York Time Pastor Y porque El New York Time No pone La Biblia Hermano Si es que Son sabios Como el Mejor Libro Este es El Mejor Libro Este es El Número Uno Porque Para nosotros Este es El Número Uno Este es Number One Aleluya Adórale Si puede Así que No necesitamos Ni yoga Usted sabe Yoga Gloria Hermano Que nunca Hice Nada De Aletí Muchas Cosas Y mi Hueso Están Pero fuerte Hermano Que no Ni me Doblo Y Fieran Los ojos Y ahí Vieron los Templo Hermano Y todo Va a ir Hablando No me Doble Hermano Hay que Ir Algo Porque Se me Duelce Se me Rompe Algo Y Lo Traen ¿Qué? Meditación Voy a viajar En el Espíritu Brujería Satanismo Hermano Tenemos El Espíritu Santo Repito Tenemos El Espíritu Santo Y tenemos La Palabra De Dios Amén Andan Con el Budismo Andan Con mucha Filosofía ¿Qué es La filosofía? Se define La filosofía Como el Amor A la Sabiduría Si yo Veradamente Entendiera Lo que es La filosofía Amarían La sabiduría Aún Los mundanos Dicen Que no Hay un Libre Hermano Más Sabio Como La Biblia A lo Largo Los Haceres Han Habido Hombres Que Han Escrito Pero No Le Llegan A la Sabiduría En Contra En Las Sagradas Escrituras Porque Esto No fue Una Mente Humana Es la Mente Divina Gloriosa De Jehová De los Ejércitos Criador Del cielo Y de la Tierra Y el Hombre No se Comparará A lo Que es De Dios Vive Cristo Alábale Si Puede Por Eso La Biblia Dice Que el Principio De la Sabiduría Es el Temor A Jehová Y la Verdad De la Sabiduría Amar Dios Teme A Jehová Porque Escrito Está El Principio De la Sabiduría Es el Temor A Jehová Esa Esa Es nuestra Filosofía La Filosofía Que ama La Palabra De Dios Esa Es nuestra Sabiduría Ahora Sabemos Hermanos Que dentro De esta Sabiduría Tenemos Que vivir Para Dios Nuestra Familia Debe Guardar Todo Prefecto De Dios Dije Prefecto De Dios Entendamos Hermano Porque hay Muchos Fácilmente Hermano Porque no son Valientes Para no decir Que son Cobardes Que no son Valientes Que fácil Se dan Por cualquier Presión Ceden Dice Hermano Que usted Sabe Que la Ley Dice Que sabe Que el Gobierno Dice Y tal Dice A mi no me Importa Lo que diga El gobierno Que me lo Escucha La gente Me escucha En el internet Que no me Importa Lo que diga El gobierno No me importa Lo que diga El presidente Obama No me Importa Hermano Lo que diga Rey Juan Carlos España Usted no le Importa Mexicano Lo que diga Peña Nieto No le Importa Lo que digan Todos esos Bandidos Son unos Corruptos Pero interesa Lo que diga La palabra De Dios Son todos Unos Bandidos Que no Tienen Paz No duermen Tranquilo Anda Más Con miedo Que usted Yo tendría Mucho miedo Hermano Que dos Hombres Estén Ahí Al frente De mi Cuarto Otro En la Ventana Con una Metralleta Yo no Dormiría Así es tanto Esto Presidente Hermano ¿Te imaginas Dormir Hermano Al revés Tantas balas Y tantas armas No podría Pero así Andan todos Van al baño Y ahí Con la Entra Y el Entra Y detrás Pero Gloria a Dios Aleluya Caminamos Oh Gloria a Dios No nos metemos En la casa Aleluya Gloria a Dios Tenemos La verdadera Paz Usted va Al pollo Norteño Hermano No hay Nuestra Aleluya Va al McDonald Hermano Tierra Mira El Espacio Santo Porque No necesitamos De eso El que Está con Nosotros Es el Espíritu Santo Y el Ángel De Jehová Cuidándonos Aleluya Nuestros Hijo Van a la Escuela Aleluya El Espíritu Santo Los acompaña Los guarda Los ángeles Están con ellos Tú estás Trabajando Y ahí están Los ángeles De Dios Guardándolos Cuidando No tienen Armas Pero están Ahí Guardando Con la Poderosa Mano De Jehová De los Ejércitos Vive Cristo Adórale El diablo El diablo Sepa Que él Está aquí Ahora La sabiduría Del mundo La verdad Del mundo Es Corrupta Mateo Capítulo 15 Versículo 9 Alábale Si puede Hermano Empecemos El versículo 8 Baje un Poco Mira lo Que dice Hice este Pueblo De labios Me honra Usted ya ha visto A todos esos Bandidos Hermano Un homosexual Hermano Cantando Y dice Homosexual Y después De cantar Y decir Muchas cosas Y dice Oh Aleluya Gloria A Dios Tiene que hacer Arrepentirse De ese pecado Así Estamos Corruptos Que la gente No se arrepiente De su pecado Están en su pecado Hermano Dice Gloria A Dios Te imaginas Hermano La corrupción Del señor Hitler Que matando A más de 6 millones De judíos Matando A tanta gente Y él Iba a la iglesia A orar Te imaginas O sea Que la muerte Hermano De cerca De 65 millones De personas Han muerto Por tu causa Y lo sigues Matando Usas El primero Que usó Armas químicas En el mundo Fue Hitler Fue el primero Porque a los judíos Los mató Con armas químicas Con gases Usted sabe Pero y él Alababa A Dios Con su general Le iban Que a la iglesia A la iglesia Tengamos cuidado Hermano Fue el momento Que nuestro corazón Se enrefe Tanto De tal manera Que comiendo Tantas barbaridades Pensemos Que estamos Bien Delante De Dios Piénsalo bien Que tremenda Ironía Que era mala Sangre De millones Y millones Y millones Y millones Y sobre todo Al pueblo Judío Que tú sabes Que sus raíces Son de Cristo De Abraham Y pensar Que estás Haciendo La voluntad De Dios Porque lo hicieron Porque eran Que corruptos Entonces vivimos Oír La sabiduría Del mundo Una sabiduría Corrupta Este pueblo El labio Me honra Más su corazón Está que Lejos de mí Dice Más en vano Me honran Enseñando Que doctrinas Y mandamientos De Hombres Lo corrompen Todo Todo Se corrompe Ahora mismo Trayendo hermano Unas interpretaciones Tan erróneas De la palabra Y muchos Van a usar La biblia Te van a dar Una interpretación Es hermano Tan Tan Escuché una interpretación Hermano De una escritura Que alguien me dio Y me citó La escritura Pero de una Interpretación Tan Me dice Usted lo que no sabe Que es su Cristo Cuando aquí habla De rapto Dice que Él tiene que Ven a dar una vuelta Me dice Usted se acuerda Cuando él Resucitó Que él se quedó Casi unos 30 días Más en la tierra En el rapto Va a hacer lo mismo Va a quedarse Un mes o dos meses Aquí Antes Va a venir antes Aquí va a pasear Y me lo va a enseñar Me va a dar de comer Compartiremos con él Y luego ya Entonces Viene el rapto Muchacho Me quedé Y me miré otra vez Y digo Wow Así que Él viene otra vez Que puede ver Va otra vez Y no deja otra vez Sufriendo otra vez ¿Cuántos de ustedes Lo han leído? Pero esa es la doctrina De muchos ¿Se creen que eso Es lo que va a decir? Y no lo confunde Hermano Con la famosa doctrina Que se conoce Como la parosía Que él de una manera Apareció Cuando él resucitó Pero no apareció Al mundo Apareció solamente A sus apóstoles A los que eran de él Los inconversos No le vieron Pero la misma aplicación Este individuo Hermano En circunciso De corazón No lo digo Lo dice La escritura así Sabiamente así La escritura lo llama En circuncinos De corazón Desgiversan La palabra de Dios Algo que es tan Verosímil La convierten En algo Inverosímil La palabra se puede Está bajando bien Pero déjame Acelerar un poco Aceleremos un poco Ahora Amaros La pregunta Sigue siendo ¿Qué haremos? Pero algo le voy a decir La nación Que se deja gobernar Sin Dios Será una nación Que vivirá Constantemente En insomnio En violencia Sin paz Ni progreso Sus habitantes Estarán a Merced De toda Obra Demoníaca Y sus hijos Nunca serán Prosperados Y hoy día Lo que vemos En muchas De nuestras Naciones Por cuanto Ellos rechazaron La palabra Rechazaron El evangelio Abrieron La puerta Para las Manifestaciones Satánicas En sus Comunidades En sus Líderes De tal manera Que tenemos Guerra En toda Nación Hay hermano Un incremento De violencia Por doquier Una inmoralidad Hermano Que corre Por todos Los lados Por la Ausencia De la palabra De Dios Porque la Palabra De Dios Viene a poner Paz Trae bendición Pero la Ausencia De ella Hermano Trae la presencia Los demonios En sus Distintas Manifestaciones Hoy los Niños Hermano Quieren Conocer Nada De Dios Porque Porque En las Escuelas No se Le enseña La palabra De Dios Pero Estados Unidos Hermano Hace unos 40 30 Años Atrás Cuando Se Permitía Hermano Cuando La religión Era una Asignatura En la Escuela Y se Le enseñaba A los Niños Los Diez Mandamientos Y se Le enseñaba Cómo Benefer A papá Y A mamá Era Una Asignatura De la Escuela Que Tenía Que Tomar Un Examen Para Pasar Al Otro Hago Conocer La Moral De Las Sagradas Escriptoras Aquel Entonces Hermano No Habría Necesidad De Tener Policías En Las Escuelas No Había Necesidad De Tener Hermano A Consejeros Ahí No Había Necesidad De Tener Puertas Fortificadas Nada De Eso Los Hijos Llevaban Bien Y Venían Bien Porque Entonces La Palabra Y La Religión En El Seno Hermano De Los Centros Educativos Se Convirtió En Un Centro Hermano Donde Cada Día Están Batallando En Un Centro De Lucha Donde Hoy Ya Se Permite A Un Niño Hermano Solamente En El Quinto Grado A La Baja El Señor Viene Con Una Metralleta Con Dos Pistolas Y Empieza A Matar A La Gente Esto Es Lo Que Hace La Ausencia De La Palabra De Dios Y La Moral Cristiana En El Seno De Un País Lo Destruye Todo Lo Destruye Todo Entonces La Fibra Moral De Un Pueblo De Una Nación Se Ve Pervertida Se Ve Lastimada Y Los Frutos Que Profe La Nación Son Frutos De Violencia Derramamiento De Sangre Y No Hay Una Identidad Por eso Hoy día Cuando Vemos A Nuestros Jóvenes No Saben Quienes Son Hoy Hermano En La Iglesia Lo Ve Con Esto Bien Y Un Día Le Ve Con Un Pantalón Que Está Cayendo Aquí Y Va Caminando Así Y Se Le Ve No Sé En Qué Moral Entre Hermano Que Uno Este Enseñando Hermano Su Traje Interior Y Dice Que Esto Es Bueno Esto Me Me Elegante Me Deja Guapo Hermano Toro Está Doblado Y Nuestros Jóvenes Lo Ven Con Eso Ponen Pantalones Hermanos Que Vi Que Creo Que En Los 60 En Los 70 Que Se Llaman Campa Que Te Tapaban Todo El Par De Zapatos Y Te Vayan Todo Lo Que Estaba Con Polvo Y Lo Traer Nuevamente De Mora Y La 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 Está Llevando Y Usted Ha Visto Como Camina Como Que Le Pesa Hasta Estos Pantalones Hermanos Le Trastorna Hasta Su Postura No Camina Recto Siempre Andan Con Los Pies Caminando Como Está Aquí Para Que No Cague El Pantalón Y Hoy Iría Si Acepta Eso Y Dice Que Bueno Pero Ahí Nos Habla Hermano Lo Perverso Que Han Caído Nuestras Sociedades Nuestros Países No Hay Disciplina En Los Colegios Hermano Se Hablaba De Uniforme Y Todos Tenían Que Besirla De Una Manera Limpios No Había Dentro De Esos De Esa Práctica No Se Sabía Quien Era El Hijo De Un Rico Ni El Hijo De Un Pobre Pero Al El Pobre Hermano El Niño Que Va Pobre Como No Lleva Un Nike Cuanto Le Alaban Cuanto Le Glorifican Está Bajando Bien Iglesia Todo Bajando Bien Aleluya Estoy Terminando Me van A disculpar Este es mi Error Siempre Dijo Estoy Terminando Y no Termino Pero Si voy A terminar Hermano Alabado Es el Señor Alabado Es el Señor Proverbios Capítulo 14 Versículo 34 Dice La Justicia Engrandece A la Nación Más El Pecado Es Afrenta De las Naciones ¿Me está Escuchando? Eso es lo que dice la Biblia Que la Justicia De que justicia Esta habla La justicia De Dios Pues Digo Jesucristo Estamos hablando De Jesucristo Es la verdad Pues Esta justicia Engrandece A una Nación Cuando El Hombre Hermano La Nación Practica Los Preceptos De Dios Pero El Pecado Se Convierte En una Afrenta Para Naciones Alabado Es el Señor Alabado Es el Señor Vive Cristo Ahora La última Parte Jesús Dice Yo soy Que el Camino La Verdad Y la Hemos Hablar El Camino Hemos Hablar De Que De La Verdad Y la Pregunta Sigue Siendo ¿Qué Haremos? Estamos Contestando A cada Una De Ellos La Respuesta Está Ahí En Juan Capítulo 14 Ciclo 6 Él Es La Vida Él En Si Hermano Que El Círculo De Todo Lo Que Se Mueve En El Cosmos En El Mundo Tiene Su Origen En El Génesis Capítulo 1 Hermano Nos Habla Del Origen De Todas Las Cosas Y Sin Equivocación Indiscutiblemente Y Positivamente Y Absolutamente Dice Que Dios Creó Y Dio Vida A Todo Lo Que Vemos Todo Lo Que Sentimos Todo Lo Que Palpamos Dios Le dio Vida A Todo Lo Que Usted Hoy Ve Palpa Y Siente Dios Le dio Vida Y Quien Dio Vida Estas Cosas Su Nombre Quien Es Cristo Ahora La gente Define muy mal La vida Usted le saluda A un costaricente Aquí no tenemos A los ticos Aquí en esta tarde Usted le pregunta A un tico ¿Cómo Estás Purra Vida Se dice Los ticos El hombre Que Está en una Cárcel De vicio De droga Acabado Pero Él piensa Que eso Es La vida Pero Jesucristo Dice Esta es La verdad Vida Que 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 te Conozcan A quien A ti A él Como el Enviado De Dios Alabada Es el Señor Como el Hijo De Dios Como el Dios Creado De los Fielos Porque En él Está la Vida Sin él Hermano No hay Pida Entonces Si pensamos Hermano Que otras Cosas Pueden Llenar El Bafillo Que hay En nuestro Corazón Estamos Todos Equivocados Y el Momento Hermano Que usted Busca Una Alternativa Iglesia Que no sea De Cristo Está Usted Equivocado Pregunta Al mundo Cuando han Buscado Otra Alternativa Que no sea Cristo Que ha Pasado Con Ellos Perdidos Perdidos Dentro De diez Días Tendré Otra Vez No Muchos Me dicen Usted Tiene El Privilegio Yo no Tengo El Privilegio Más Bien Yo Tengo Hermano El Dolor De Corazón Cuando Me Escuché A cada Una Llorando Yo Digo Pregúntenme A mí Yo voy A la Solución Está En Cristo Jesús Y Si me Pueden Ahí Hablar Yo Se Lo Voy A Decir Mira Ustedes No Saben Qué Hacer Con Todo Su Poder Con El Ejército Más Grande del Mundo Con Todo Lo Que Tienen No Tienen Nada Porque Para Tener Algo Hay Que Tener A Quien A Cristo A Cristo A Cristo A Cristo Él Es La Vida Él Es La Vida El Mundo Nos Va Ofrecer Todo Lo Que Va Ofrecer Y Por Eso Nosotros Como Iglesia Hermano Nuestro Modelo Muchos Vosotros Y Aquí Muchos De Usted Hermano Aquí Todavía Dice ¿Cuál Es tu Ídolo? No Va decir Cristo Oye Messi Messi Es Mi Ídolo Hermano Messi Es Mi Y Y Otro Ronaldo Y Pregunta Otra Niña No Sé Como Cantante Que Ahora No Sé Quienes Son Barbie Tiene Barbie Cantante También Bueno Él Sabe Barbie No Sé Quien Es Pero Hay Otro Que Usa La Barbie De Morelo Otro Hermano Usa No Sé Quien Es México Que Es Su Ídolo Pero Y Estoy Hablando De Cristianos No Te Van A Decir Jesús Es Mi Modelo Es Mi Héroe Y Todavía Andan Buscando La Revista A ver Que Vestido Puso Jennifer López Cristianas Están Siguiendo A Jennifer López En Vez De A Cristo Quien Más Importante Entre La Comunidad Latina Jennifer López La Única Que Conoce Quien Más Están Ahí Quien Como Se Lama Y Quien Es Mexicana También Pues No La Conozco Parecía Una Hindu Salma Entonces Hermano Usan Todo Ese Tipo De Personas Esta Gente Hermano Pueden Ser Nuestro Punto De Mira No Tienen Nada Usted Lo Ve Oí Y Mañana La Prensa Dice Que Se Suicidó Porque Dice Porque Estaba Triste No Dormía No Tenía Paz No Era Feliz Porque Porque No Tenía El Príncipe De Paz Y El Príncipe De La Felicidad Amén No Siga Esta Gente Usted Tiene Algo Mejor Ellos Que Te Sigan A Ti Que Jennifer López Te Siga A Ti Que Barbie Te Siga A Ti Que Salma No Se Que Te Siga A Ti Alabado Es El Señor Que Te Sigan A Ti Alabado Es El Señor Está Bajando Bien Está Bajando Bien Está Bajando Bien Aleluya No 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 hay Viren Estos Individuos Dicen Que Para Dormir Se Meten 50 Inyecciones Si no No Duermen Y Quien Usted Se Mete 50 Inyecciones Para Dormir Si No Le Es Hasta La Alarma Tiene Que Poner Para Que Despierta Hermano Alabado Es El Señor Alabado Es El Señor Entonces Amaro La Vida Viene Del Dios El Dador De Vida Quien En Si Es La Vida Jesús Él Dijo Algo Muy Importante Yo He Venido Para Que Tengan Vida Y Vida En Abundancia Que Haremos Presentar Al Mundo Jesucristo Es La Vida Que Él Es La Vida Sin Cristo No Hay Vida Sin Cristo No Hay Vida Lo Que Hay Es Muerte Miseria Putrefacción Confusión Llanto Desesperación La Vida Que Nos Da Nos Mantiene A Todos Nosotros Como Alegres Contentos El Cristiano La Única Persona Hermano Que Con Hambre Alaba Al Señor Amén Que Con Hambre Alaba Al Señor Le Duele La Espada Aleluya Gloria A Dios Porque El Gozo Hermano Sobrepasa El Dolor El Gozo Sobrepasa El Hambre Y Seguimos Alabando Al Señor No Importando Cual Fía La Circunstancia Aún Cuando No Hay Trabajo Muchos De Ustedes Vienen Aquí A Orar Al Señor Yo Lo Sé Aún Cuando Han Podido Pagar Su Renta Aquí Están Presente Y Alaban Al Señor Como Que Tienen Un Millón De Olar En El Banco Aleluya Y El Que Contento Esta gente Estamos Contento Porque Tenemos A Cristo A Cristo A Cristo A Cristo Alabada Es El Señor Vive Cristo Aleluya Ahora le prometo Terminar Vete Usted En El Último Papel Ya Termine Aleluya Pablo Le Dice A Timoteo Que Dios Es El Que Da La Vida A Todas Las Cosas Se Lo Recordó En La Última Carta En El Último Hermano Capítulo Segunda De Timoteo De Y Le Recuerda Mira Acuérdate Que Dios Es El Que Da Vida A Todas Las Cosas Así Que No Hay Vida Sin Cristo Pero Que Es Lo Que Está Sucediendo Hoy Día Que El Mundo Le Da La Espalda La Bendición Que Dios Ha Puesto La Grafia Es Tan Grande Hermano Como Dice La Escritura Que Él Envía La Lluvia Entre Los Justos Y Los Pecadores Nos Envía El Mimo Sol Y Todos Nos Beneficiamos De La Vida De Dios Pero Lamentablemente Se Cumple Las Palabras Del Profeta Isaías Cuando Dios Hablando A Través De Él Le Dice Crié Hijos Y Los Engrandefí Pero Ellos Se Hizo A Todos Nos Nos Crió A Todos Nos Nos Hermanos En Los Distintos Continentes Que Hay Y Nos Lleno De Su Amor Y Su Misericordia Dando Testimonio De Su Hijo Jesucristo Aleluya Pero Que Hizo El Mundo Se Reveló Contra Él Y Por Eso Él Dice Crié Hijos Los Engrandefí Los Bendije Pero Ellos Se Revelaron Contra Mí Amados Nosotros Tenemos Que Ser Agradeceros De Lo Que El Señor Está Haciendo Con Nosotros Cuando Revelamos Hermano De la Justicia De Dios De La Palabra De Dios Entonces El Pecado Empieza A Manifestarse De Distintas Maneras Y Cuando Ese Pecado Hermano Empieza A Manifestarse Se Manifiesta En Lo Moral Y Dentro De La Moral Encontramos Prostitución Homosexualismo Venta De Menores Más Violentas Películas Hermano Más Las Que Solamente Lo Que Hacen Exaltar El Crimen La Violencia La Maltad Inclusive Una De Las Películas Que Más Oscar Están Reciben En Este País No Son Las Películas Que Hacen El Bien Que Promoben El Amor La Paz Las Enfíes Si No Son Las Películas Que Promueven Más La Violencia Mejor Y Cual Ese Grito Será En El Mundo Hay Un Grito En El Cielo Que Hice Esa 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 Mayor Abominación Que Están Haciendo Completamente Hermano Dos Percepciones Diferentes Pero Nosotros Tenemos La Percepción De Dios No La Del Mundo Y Cuando El Pecado Se Manifieste En El Seno De La Justicia Hay Más Injusticia Hay Más Racismo Hoy Día Hermano El Latino Y El Moreno Ante La Ley Hermano Reciben Cierta Injusticia Se Le Sentencia Hermano Más Fuerte Más Trágico Que A Un Blanco De Osos Azules Hoy Día La Justicia Hermano Le da Fiertamente Menos Peso Aquel Que Más Rico Aquel Que Tiene Mayor Influencia Política Y Económica Que Al Pobre Que No Tiene Nada Hay mucha Gente Inofente No Solamente En Este País En Toda Latinoamérica Del mundo Y Los Dejan Pudrir La Cárcel Inofentemente Sencillamente Porque No Tienen Un Pentado De Cómo Probar Su Inofencia Pero Muchas Muchas Ves Aquel Rico Que Es Culpable De Asesinato Y Muchas Cosas Porque Tiene Influencia Porque Tiene Dinero Muchas Veces El Juez Sabiendo Que Él Cometió El Crimen Lo Deja Suelto Y Pone A Un Inofente No Hay Confiencia Porque Porque Cuando se Pervierte La Moral De Dios Se Pervierte Hermano La Palabra De Dios El Pecado Empieza A Tener Sus Leyes A Favor Del Homosexualismo Leyes A Favor Del Rico Y Sin Embargo En Contra Del Pobre Ahora Que Haremos Iglesia Que Haremos Con Esto Termino Que Haremos Estar Firmes Pero Firmes No Significa Estar Quietos Firmes Significa Estar Hermanos Firmes En Los Principios Que Nos Estipula La Palabra De Dios Vivir Bajo Este Principio Dar Testimonio Al Mundo A Los Falsos Apóstoles Y Falsos Profetas Llamarlos Lo Lo Son Amarlos Que Haremos Nosotros Lo Que Vamos A Hacer Nosotros Hermano Es Amarnos Los Unos A Los Otros Y Evitar Que La Influencia La Malicia Del Mundo No Nos Vaya Contaminar No Pensar Como Pienzan Ellos Con Un Hermano En Nosotros Hermano Ha sido Golpeado Hermano Por El Diablo Ha sido Tal Vez Caer En El Pecado Ha Se Asaltado Por Satanás Lo Que Hacemos Es Tomar Ese Hermano Lejos Hermano De darle El tiro A la Grafia Venga Hermano Porque Se Ha sido Golpeado Le Han Hecho Todo Usted Lo Toma Lo Abraza No Lo Lleva Afuera Sino Que Lo Lleva Al Altar Del Señor A La Presencia Del Señor Interferer Por Él Cuidarlo Amarlo Sostenerlo Eso Es Lo Amar Como Cristo Amó Porque Vivimos Hermano Y somos Lo Que Somos Por Su Amor Eso Es Lo Que Va Establecer La Diferencia El Mundo Nuestro Testimonio Y Nuestra Vida Vamos A Estar De Pie Ministerio Pentecostal Central De Atlanta Presentó Su Programa Impacto Evangelístico Un Impacto De La Palabra De Dios En Tu Vida Ministerio Pentecostal Central De Atlanta Se Preocupa Por Tu Bienestar Espiritual Y Social Con Un Mensaje De Esperanza Amor Y Perdón Nos Alegramos Que El Señor Haya Bendecido Su Vida Con Este Mensaje Estamos Ubicados En El 5511 William Road North Cross Georgia 30093 Nuestro Deseo Es Que Tengas Una Relación Con Jesucristo Y Que Nos Visites El Pastor Antonio Mansogo Y La Familia Del Ministerio Pentecostal Central De Atlanta Te Espera A Nuestros Servicios Martes 730 PM Estudio Biblio Jueves 730 PM Servicio De Oración Domingos 5 PM Escuela Dominical Y 6 PM Servicio Central Si Si Necesitas Coración Llámanos Al Teléfono 770 369 4777 Dios Bendice Su Nome Es Emanuel Emanuel Por Nosotros Dios Por Nosotros Dios Que Nosotros Es Que Nosotros Es Su Nombre Su nombre es